Con una inversión de más de 565.956 pesos, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó la rehabilitación de la calle Prolongación 22 de Agosto de Ocotlán, Tlaxcala, donde se realizaron trabajos de construcción de guarniciones y pavimento con adoquín. En su mensaje, la mandataria destacó que en el municipio de Tlaxcala, el Estado ha invertido a la fecha 600 millones de pesos en obra pública para beneficio de sus habitantes. Y aquí en Tlaxcala, quiero decirle que es el municipio en donde hemos invertido más que en cualquier otro municipio. En los 60 hemos invertido. Pero aquí llevamos cerca de, en total, 1.149 millones de pesos extra en el presupuesto de la presidencia municipal. Y es así como vamos a todos los lugares. Aquí me falta el pozo. Tenemos que venir a inaugurar el pozo. No sé cómo va. Ya vamos a acabar para que ya, ahora sí, se acaben los problemas del agua. Aquí en Ocotlán, que era un problema muy grave. La titular del Ejecutivo adelantó que este viernes inaugurará la Casa del Adulto Mayor en San Diego, Metepec, y en próximos días, obras en el río Zahuapan. A la entrega asistieron el secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremeán, la presidenta del municipio de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, el presidente de comunidad de Ocotlán, José Adán Sánchez Mendieta, y la diputada Gabriela Esperanza Brito. Con información de Nadia González, Coracid Noticias. Gracias por ver el video.